Cabina DJ Cagayumis El saludo es Para ti Rocio Cortés El saludo es El campeón llegó a conquistar Un gran lugar, la capital mundial Nueva York, la mágica ciudad Y con su música Puso a bailar Con tu forma de ser, la gente te atriba Sino un buen DJ, la raza se fascina Éxito tras éxito, siempre presentado Y has hecho que la conga Suena por todos lados Llegó la conga Verde en los sonidos Palanguerrego Verde en los campeones Llegó la conga Reggando tus sentidos Palanguerrego Rey de Nueva York Llegó la conga Verde en los sonidos Palanguerrego Verde en los campeones Llegó la conga Reggando tus sentidos Palanguerrego Rey de Nueva York Copio, copia, copia, copia Cofia, copia, copia Palanguerrego Almano Voy a subir Salud, abllo El saludo es Pagatí Garbita Guerrero Palanguerrego El campeón llegó a conquistar Gran lugar, la capital mundial Nueva York, la mágica ciudad Con su música, puso a bailar Por tu forma de ser, la gente te atriba Sino un buen DJ, la raza se fascina Éxito, tienes éxito, siempre presentado Y has hecho que la conga suene por todos lados Llegó la conga, verde en los sonidos Palanguerrego, verde en el vocabión Llegó la conga, agregando tus sentidos Palanguerrego, el rey de Nueva York Llegó la conga, verde en los sonidos Palanguerrego, verde en el vocabión Llegó la conga, agregando tus sentidos Palanguerrego, el rey de Nueva York Palanguerrego, verde en la cualquier Gracias por ver el video.